Esto no es una dictadura. Para que sea una dictadura tiene que reunir otras características. Una dictadura tiene un origen no democrático. El gobierno de Maduro puede ser eventualmente acusado de un gobierno autoritario, pero no dictatorial. El gobierno de Maduro puede ser eventualmente acusado de un gobierno autoritario, pero no dictatorial. El actual presidente Maduro. Es decir, cosas inaceptables a esta altura del siglo XXI, a esta altura de las relaciones internacionales, de la diplomacia y demás. Ese es el nivel de trato de los altos funcionarios de un país hacia otro. Un país que posee Venezuela, las mayores reservas de petróleo del mundo, del planeta, están en Venezuela. Y superando largamente a Arabia Saudita. Una cuestión en la que por ahí no se ha reparado. Un país que forma parte de la OPEP, que hasta el 2020 formaba juntamente con Ecuador, otro país que también estaba en crisis. Tuvo que excluirse, salir de la OPEP en el caso de Ecuador. Y en el caso de Venezuela, un país que no es pobre. Es el típico país latinoamericano. Es un país empobrecido. Es un país empobrecido como todos nosotros. Como todos los países latinoamericanos, con una serie de recursos naturales verdaderamente extraordinarios. Y que de repente, por distintas circunstancias, propias. Propias. De eso no hay que huir. Y también, por imposiciones externas, se le ha impedido una diversificación de su economía, un desarrollo industrial y una vida más próspera para todo su pueblo y todos sus ciudadanos. Hay un proceso electoral que se está llevando a cabo, que se ha concluido. Ha concluido anoche, aunque hasta este momento con muchas denuncias cruzadas, con muchos dimes, diretes de la oposición. Por parte también del oficialismo, que anoche, como usted lo decía, Lucía, pasada la medianoche, había denunciado un hackeo informático a nivel internacional. Cuestión que se tendrá que demostrar. De igual modo, de igual modo, si la oposición denuncia fraude, es otro tema que también se tendrá que demostrar. Porque esto no es una charla de café, ni mucho menos, es una elección presidencial que va a definir los próximos seis años también de continuidad. Un país que viene atravesando ya desde hace algún tiempo una grave crisis económica. O sea, producto también, y esto hay que decirlo, de estas cuestiones exógenas, externas, impuestas. Uno de estos temas, fundamentalmente, fueron las sanciones impuestas de los Estados Unidos. Estamos hablando de un país que tiene una reserva de más de 300.000 millones de barriles de petróleo. 300.000. Yo recién decía Arabia Saudita, Arabia Saudita no llega a los 260.000 millones. Entre 260.000 y 300.000 hay un tramo bastante importante. Y un país como Arabia Saudita, y por el otro lado un país como Venezuela, en donde tiene prácticamente más de la mitad de su población sumida en la pobreza, sumida en una crisis social, económica, migratoria, y que indudablemente ahora se encuentra con un nuevo desafío. Es cierto que en los últimos meses también, Lucía, se ha producido un leve repunte, un leve reacomodamiento, muy tímido, muy tímido, pero un leve reacomodamiento de la economía en la cual se reacostaba la actual gestión de gobierno para intentar impulsar nuevamente una victoria. Y hasta donde se ve, acaba en estas últimas horas, mientras nosotros estamos conversando, el tribunal, la autoridad electoral, acaba de anunciar y declarar a Nicolás Maduro como ganador. Entonces, si nosotros nos diríamos por los números oficiales, esos son los números hasta este momento. Sergio, pese a las acusaciones de fraude por parte de la oposición. Sí, hay acusaciones de fraude que uno, por decirlas abiertamente, como reitero, y en un café uno puede decir cualquier cosa, después eso se tiene que demostrar. De igual modo, el gobierno actual tiene la responsabilidad de demostrar si es que hubo una injerencia informática con características de hackeo. De uno y otro lado, por eso comenzábamos esta charla diciendo, hay acusaciones cruzadas, de un lado y de otro. También es cierto, es cierto, que las derechas y las centroderechas siempre sucede acá, y sucede en este caso, me refiero, y ha sucedido acá en la República Argentina, y en cuanto a elección de una democracia moderna haya transitado, sucede que las derechas y las centroderechas siempre, pero siempre, esto es una fija, Lucía, siempre que se han visto adversas en los resultados, se denuncia fraude, o al menos mediáticamente siempre se denuncia fraude. Porque una cosa es que yo lo publique en un medio de comunicación, y otra cosa es que tenga las pruebas suficientes para sostener esa acusación ante la justicia de cada país. Y hay otra cuestión, Lucía, si vos me permites. Sí. El hecho de que a Venezuela se la caracteriza y se la señala constantemente, constantemente, como un régimen dictatorial. Y yo quisiera aquí, reitero, si me permites, Lucía, reparar en algo al respecto. Esto no es una dictadura. Es decir, por mal que le pese a los detractores de Maduro. Es decir, para que sea una dictadura tiene que reunir otras características absolutamente diferentes a estas que estamos viendo ahora. Una dictadura tiene un origen no democrático. Esto es como punto de partida crucial, pero crucial. Lo que es el gobierno de Maduro puede ser eventualmente acusado de un gobierno autoritario, pero no dictatorial. Porque allí están las instituciones democráticas que funcionan. Hay un poder legislativo, hay una justicia. De hecho, además de esos tres poderes, en el caso de Venezuela, allá ellos lo han dividido en cinco poderes. Además de los tres poderes tradicionales, legislativo, ejecutivo y judicial, también está el poder ciudadano y el poder electoral. Es decir, hay una serie de instituciones que funcionan. Eso es la primera página. Si damos vuelta a la página, después podemos entrar a discutir cómo funcionan esas instituciones. Pero ese es otro tema. Pero de ahí en más, a decir que esto es una dictadura, las dictaduras arriban de origen por violencia, alterando el orden institucional. No se originan, no surgen de origen como por características democráticas. Esto es muy importante tenerlo presente, porque escucho constantemente, incluso en la última publicación del actual presidente argentino, diciendo que es una dictadura. No, las dictaduras tienen un origen que no es democrático. Esta gestión de gobierno actual de Venezuela tiene un origen democrático. Que de ahí en más, que de ahí en más, cómo funcionan esas instituciones, bueno, será otra cuestión a rever. Que se pueda percenar a la prensa, proscribir opositores, en que migren las personas por determinadas causas o persecuciones políticas. Esa es otra cuestión. Pero eso se encuadra dentro de un régimen autoritario. Hay una diferencia entre el autoritarismo y un régimen dictatorial. Esto es inicia política uno, primer año. Y nuestros chicos de la universidad lo entienden perfectamente a esto. Así que, es incurrir constantemente en una confusión, en una confusión decir que es una dictadura. Tienen instituciones que funcionan. Tienen instituciones vigentes y que funcionan y que fue un presidente elegido democráticamente. Los modos, las formas, los procederes, lo demás, es una cuestión que sí podemos discutir. Uno lo escucha constantemente y verdaderamente es un error muy grave. Es un error muy, pero muy grave y muy recurrente.